Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. La Casa Blanca fue escenario de un histórico encuentro entre el presidente Trump y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien dejó a un lado las diferencias y agradeció a Trump por la manera que, según dijo, trata a los mexicanos. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. La inmigración, la frontera, la seguridad, fueron los grandes ausentes en este encuentro. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno, y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. ¡Guau! ¡Hoy nomás! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. ¡Con gachos! ¡Con gachos! En todo camino y por nada estás siempre conmigo. ¡Hoy! ¡Ah, válgame! ¡Cú es! ¿Y qué dijo el presidente Donald Trump? Es que yo creo que ya de, como que se le han de ir las cabras a Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees? ¿Crees? Pero recordemos un poquito lo que dijo hace años Donald Trump acerca de nosotros los mexicanos. La escucha. La U.S. ha become a dumping ground for everybody else's problems. ¡No! When Mexico sends its people, they're not sending their best. What? They're sending people that have lots of problems. Like me. And they're bringing those problems with us. What? They're bringing drugs. Eh? They're bringing crime. Eh? They're rapists. But I speak to border guards and they tell us what we're getting. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que al final de cuentas cuando también el presidente Donald Trump dijo eso de los mexicanos fue en el dos mil quince, si no me equivoco. Ajá. O en el dos mil dieciséis. Por ahí. No, por ahí. Este, y el presidente, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador empezó su presidencia a partir del primero de diciembre del dos mil dieciocho. No estoy justificándolo, pero digo, pues que, pues que, que por eso él dice que... Los mejores amigos. Exacto. Porque no, no, él no, no, no fue su sexenio. Exacto. ¿Tú qué opinas? WhatsAppado 512-982-86-18. ¿Crees que está correcto lo que dice nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Dice por acá en el WhatsApp, en lugar de alzar la voz por Vanessa Guillén, todos los hispanos están sufriendo la indiferencia y la opresión del gobierno de Estados Unidos en todo crimen que involucra a un hispano. Y reprobar el racismo del mismo Trump se pone de tapete y nos figura de payasos al estrechar la mano de uno de los peores enemigos y villanos del mexicano. Por si eso no fuera suficientemente humillante, llamarlo amigo, hashtag vendepatrias, dijo por acá un cuento. Como Santana. ¿Será? A ver por acá, ¿qué dice? Buenos días, panejito y chilanga. Buenos días. Mira, yo pienso que ya el señor ya a su edad ya se le van las cabras al monte. ¿Tú crees? O anda bien marihuana. Ah, qué no. Una de dos. No sé qué tiene en la cabeza, por qué se le ocurre decir que nos trata con gentileza, cuando tanta basura que ha hablado de los mexicanos y hasta él mismo en sus conferencias le ha tirado, o sea, Andrés Manuel le ha tirado también a Donald Trump quejándose de cómo nos trata. Ajá. Y ahorita que está de frente con él, pues no se acuerda de todo lo que dijo. Ajá. Entonces no, se me hace que ya se le va la onda al señor. Sopas, perico. Dice por acá. Ajá. Ah, está loco, gentileza, está loco. Dice, ¿qué presidente está loco? Dice, López Obrador está más loco que todos los presidentes que han tenido México. ¿Crees? A ver, por acá va a terminar el gozapazo, ¿qué dice? A ver. Descending tipo. Buenos días, Conejo Chilanga, pero mi opinión sobre, sobre los presidentes es que Manuel López Obrador es el presidente más, más, más hipócrita que he conocido en mi vida. Ah, y lo conociste, lo conociste mi compa. Ah, este vato, este vato se rosa con los grandes. Oye, mira, por acá me están pasando un dato que, que el presidente que más inmigrantes ha deportado ha sido. Obama. Obama, exactamente. Claro, pues sí, Obama sí. Obama. Y eso no decimos nada. Exacto. Y, y este Donald Trump, obviamente sí, sí ha deportado, este, ha deportado incluso a solo 10 mil inmigrantes en medio de la pandemia. Sopas, perico. ¿Tú qué opinas? Whatsappado 529-828-8618. ¿Qué dice por acá? Mandame un video. A ver. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones, hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan. Ajá. Pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Ajá. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Bueno, todos los acuerdos estadounidenses de eso y nos echan mucho acá, que somos, entonces, ¿para qué nos llaman violadores? ¿Qué opinas tú de lo que dijo nuestro presidente de México, nuestro cabecito de algodón, Andrés Manuel López Obrador, acerca de que, pues, Donald Trump, su gobierno, nos ha tratado bien? Con delicadeza, con gentileza, con respeto. Mucha gente a favor dice, oh, that's my president from Mexico. ¿Por qué habla inglés? Sí, hablamos español. Bueno, muchas veces estaba diciendo eso, otros en contra, diciendo que, pues, no, nada que ver, nos ha tratado nunca bien. O sea, Donald Trump, al contrario, ha abrido muchos centros de detención, donde están los niños ahí, este, enjaulados, y todo lo que ha hecho en contra de los inmigrantes, quiere quitar el DACA y todo ese rollo. ¿Qué opinas tú? WhatsAppazo, 529-82-8618. A ver, por acá, hay opiniones de WhatsAppazo. ¿Qué dicen? Buenos días, Conejo Chilanga. Buenos días, viejo. Saluda su amigo, el Sopi. Hola, Sopi. También quiero opinar. A ver, compita. En lo que dijo el presidente de México, nuestro presidente. A ver, viejote. Pues yo opino que estuvo bien. Ajá. Que, pues, como quiera, se tienen que hacer buenas relaciones con Estados Unidos. Ah, ok. Y, pues, no estoy de acuerdo. ¿No? Porque, pues, no es verdad tampoco, porque, pues, no nos ha tratado bien acá nosotros, los inmigrantes que estamos aquí, ¿verdad? Ajá. 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 Pero, pues, tiene que, como digo, estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de México, porque tiene que hacer buena relación. Sí. Pero, pero, y tampoco, no estoy de acuerdo que la gente lo esté criticando. Ajá. Porque, pues, la mayoría de gente que estamos aquí trabajando, ajá. Ajá. A veces trabajamos con gringos y todo eso. Ah, pero, ¿cómo es la raza, verdad? ¿Cómo le hacen la barba a los gringos que... Sopas. Miren a un gringo, su patrón que viene, andan corriendo, andan ahí, queriendo hacer de más, por quedar bien, por pocas palabras, ser barberos, por quedar bien con el patrón gringo. Y ahorita se están quejando que el presidente de México, pues, en pocas palabras, le está haciendo la barba a Donald Trump. Y aquí la raza sí es igual, andan haciéndole la barba a todos los gringos para quedar bien, para que el patrón mire que uno trabaja bien. O sea, pues, mejor que no critiquen, y dejen que el presidente haga su trabajo, porque está haciendo su trabajo, está haciendo buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Qué hubo? Y con Canadá, que era lo principal, el acuerdo de libre comercio del norte. ¿Qué hubo? Saludos. ¿Sabes, mi copa? Y ya déjense de cosas. Salve, mi Sopi. A ver por acá otra opinión de Guazapaso. ¿Qué dice? ¡Buenos días! ¡Ay, joder, la guayaba! ¿Cómo les va? Bien, viejo, ¿qué andamos? Ay, quiero opinar ahora. A ver, ¿qué opinas, viejo? Que esta noticia de la cual está dando vuelta al mundo, que está diciendo este presidente Andrés Manuel, ahora sí me decepcionó. Acá, anijo. Como lo dice, hay que estar informados, hay que estar estudiados, hay que decir, hacer y deshacer en buenos términos y que no sé qué rollo. Pero, digo yo, la educación es importantísima, la información cual recibimos hay que investigar también. ¿Cómo se puede decir que es un buen trato? Pues el señor no vive aquí. Otra cosa, otra cosa, otra cosa y es importantísima, si no está informado, mejor que ni hable, por favor. Señor presidente Andrés, no diga que hay buen trato, hombre. Voy a creer. Trate el asunto del muro, trate el asunto de los derechos humanos, infórmese bien, haga caso también de la gente que le llegue con el chisme. Pero lo más importante, hay que informarse para poder decir de hechos y sucesos. Que tengan excelente día. Y pues que se prenda la gallera, ahora sí, me va a tener que disculpar, pero no voy a esconder los cerillos. ¡Vamos! ¡Lumbre! A ver, conejito de chilanga. Sí, buenos días. La neta que al presidente de México, el Trump ya le dio agua de calzón. No, si eres un payaso. A ver por acá, terminando el gozapazo, ¿qué dice? Buenos días, conejo de chilanga. Buenos días, compita. Este, vaya hasta que en algo estamos de acuerdo. Sí. Obama fue el presidente que más, que más gente aventó para México, para Salvador, para, más deportó, ya sea cualquier país. Es verdad. Nada más que, como Obama llevaba a Thalía y llevaba ya las fiestas a la Casa Blanca, andaban todos los artistas de metiches ahí, pues lo querían mucho. Ningún presidente es tan bueno ni es tan malo. Donald Trump es malo. Ajá. Lo que pasa es que Donald Trump les dice sus verdades en la cara y hay muchos que no. Obama aventaba gente y acá les daba un permiso. Hacía algo y acá escondía. Ajá. Es un lobo vestido de ovejas. ¡Sopas! Algo así va. Pero es verdad. Obama fue el que más deportó y Obama fue el que más hizo nada más que hizo dos o tres cosas buenas que taparon todo lo malo. Ya. Ah, y pues llevaba a Thalía y ya no andaban ahí los metiches. ¿Qué es eso? Dice, firmes con AMLO hasta donde tope, cochos. Póngale completo, dice. Acme DJ Sonidero. Ah, mi compa Acme. Ya dicele ya. Mira nomás. A ver por acá. Lo que sí dijo el compa y tiene mucha razón de que Donald Trump no es político, ¿no? Ya ves que muchos políticos, no, que yo te prometo. Y eso, él no es nada político, Donald Trump. No, dice el primer presidente que le grita en su cara a Donald Trump que viva México. Contra los que quieren ver como un títere a AMLO, pero se callaron el hocico cuando Peña Nieto vendió los recursos de México. El mexicano olvida rápido o mejor sigan mirando la Rosa de Guadalupe. A ver por acá, ¿qué dice? Buenos días, conejo y chulanga. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Es que te diré, qué bonito viejito tenemos de presidente, pero qué pensamientos tiene. Yo opino que mejor que deje las cosas así como están ya. Ajá. Ya no le arregle. Que se siente que se va de su casa a acostar, a que termine, a que espere que termine el sexenio. Ajá. Y con el que sigue, seguir intentando. Porque con este de plano no. Nada. Bueno, pero apenas lleva dos años, oye, imagínate. Todavía le faltan unos cuatro. A ver. Buenos días, conejo. Buenos días, chulanga. Buenos días, compadre. Para dar mi opinión sobre la visita duradoura en este país, mira. Ajá. Todos aquellos que están diciendo que es de presidente, que Estados Unidos se nos trata como una basura. Claro que no. Ajá. Si estás recibiendo estampillas, si estás recibiendo medical, cualquier ayuda del gobierno, y eres mexicano. Entonces no te está tratando, está mal. Pienso que te están tratando bien. Entonces dejemos de quejarnos un poquito. Oye, that's true, la verdad. Sí, sí, sí. Mira, no por nada, pero sí, por ejemplo, he visto, muchas personas me han dicho, ¿verdad? Que estamos a veces mejor que nuestro país, obviamente, pero, por ejemplo, acá de que dan muchos programas, comida gratis, también dan muchas clases gratis de inglés. O sea, hay muchos recursos de la verdad que podemos disfrutar y tener la bendición, la verdad. Eso sí hay que hablarlo por lo claro. Ok, hay más opiniones. Ajá. A través del WhatsAppazo del 512-982-8618. Dice por acá, mira, que el presidente vino a poner en alto a México. Pero si nos ponemos a pensar, muchos hacemos cosas que en México es normal. Acá la ley son estrictas y justas. Ya. Como la ves desde ahí. La verdad que sí. Es muy diferente, ¿no? Sí, a ver por acá, ¿qué dice de este lado? Vamos a ver, ¿qué dice por acá de este lado? Dice, buenos días. ¿Saben cuántos mexicanos tiene Trump en los centros de detención? ¿Cuántos? Gracias por los datos. A ver, ¿cuántos? Fue una pregunta. Ah, ok. Fue una pregunta. Déjame investigarlo, déjame investigarlo. Dice por acá, buenos días, ¿cuánto tengo Chilanga? Dice, quiero bopinar. Así dice, quiero bopinar. Y es que la realidad de las cosas es que nosotros, como mexicanos, nunca nadie nos va a tener contentos. Es cierto que no nos tratan bien, pero aquí, ¿verdad? Pero también es cierto que la mayoría de nosotros estamos aquí por culpa del gobierno anteriores. También es verdad que no habló de asuntos que nos interesan a nosotros. Digamos, ¿cuántos presidentes lo han hecho? Así que pongamos en la balanza los que los gobiernos pasados han hecho por los mexicanos, ¿verdad? Gracias. Órale, pues. A ver, por acá hay otra opinión en cuanto a paso. A ver. ¿Qué dice? Conejo, no, yo también quiero opinar, conejo, no, aquí nosotros nos están tratando mal y nos están tratando mal, nos están quejando que chota fuga para México. Ahí tengo caminos que nos pueden mandar para allá. ¡Auch! Esa es mi opinión. Ok. Dale, compito, muchas gracias. Oye, fíjate, estaban preguntando, ¿verdad? De cuánta gente más o menos había en los centros de detención y encontré un dato que dice que alrededor de 27,908 personas están privados de la libertad en estos centros. ¡Wow! A ver, por acá hay otra opinión en el whatsappazo que dice este lado. Vamos a ver. Buenos días, conejo y chilanga. Buenos días. Mi opinión sobre lo del presidente es que, pues por una parte, el presidente de México tiene razón, es que él tiene que hacer buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos. Aquí todo es business. Ajá. Es un negocio, compadre, es puro negocio. No se puede poner con Donald a las patadas. Bueno. Por si nos andan queriendo cerrar las puertas y ponemos al tiro, pues nos van a cerrar el pincelarazo. Sí. Donald Trump es mal presidente para algunas personas, pero es buen presidente para otras. Ajá. Lo que pasa es que lo que Trump hace, él avienta la piedra y no esconde la mano. Él pone la cara y dice, sí, cabrón, yo se las avienté. Ay. Ajá. Y Obama, Obama lo que hacía, que aventaba la piedra y escondía la mano. Ajá. Ese cabrón de Obama fue el que soportó más gente en toda la historia de Estados Unidos. ¿Qué? Sí. Más gente de toda la historia de Estados Unidos. Por eso a esos negros nadie los quiere. Ay. ¡Auch! Por hojalras. No, manches. Esa es mi humilde opinión. Sale, compita. Gracias. Muchas gracias, viejo. Pues viejo chilanga también. Sí. También esos de los hispanos, todo lo queremos regalado. Todo lo queremos en las pinches manos. Como estaba diciendo ahorita el otro camarada, a todos les dan ayuda. Todos, casi el 90% de los hispanos trabajan por su cuenta, trabajan en compañías que les pagan cash. Ajá. Se ponen divorciados con las esposas, las esposas se ponen solteras, les dan ayuda, les dan estampillas. ¿Cuánta gente hispana no está pagando con estampillas en todas las tiendas de comida? Ajá. Piden leche para los niños, piden leche para los niños, luego la andan vendiendo en la chácharas. En la chácharas, no. Y todavía tienen el descaro de decir con todos los chiquotes que este presidente es un culero. ¡Ah! No, están mal. Los que son culeros son esa gente aprovechada, que nomás viene a sacar provecho de todos los que sí trabajamos. Ajá. No, 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 este presidente no es tan malo. Los que somos malos somos los que nos aprovechamos del sistema. Les dan Medicare, les dan estampillas, les pagan la renta y todavía no están contentos. No manchen, esas sí son jaladas. Sopatelas, perico. Deja tu comentario. ¿Qué opinas tú? Deja tu comentario y comparte este video, por favor, este Prime Time traído a ti por Gabriel Chevy. A ver. Dice Conejo y Chilanga, dice, ¿no se acuerdan cuánta ayuda como inmigrantes recibimos a pesar de la pandemia por organizaciones de aquí? Así que no se quejen, no es de que el presidente sea malo, es de que nosotros no apreciamos lo que nos dan. Sopas, perico. Dice por acá, saludos. Hasta Valdosta, Georgia. Aquí los escuchamos al cine. Hasta Valdosta, Georgia. Gracias, un abrazo. Gracias por dejarnos acompañarte, sí, claro. Dice, hola, ese es Bartano, saludos a mi camita y a mi changoleón de parte de su güerita, la indomable. Ahí está, güerita indomable. Yo, esta güerita es indomable. Esa no más. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas tú? Deja tu comentario, comparte este video, porque la verdad, hay muchas opiniones a favor y en contra. ¿Qué opinas? ¿Queremos saber tu opinión? Deja tu comentario y comparte. Y también, de repente, si tú andas en busca de copita peligroso, comadre de coquetona, una troca perrona, de una lluvia para tu familia, un carro económico, te recomiendo que veas con mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin. En lo que es la 35 Sur, salida de William Cannon, a tu mano derecha vas a ver el concesionario de Chevy, que por supuesto tiene muchas ofertas para ti. ¿Cómo te gustaría no tener ni un pago hasta el 16 de septiembre? Sí, escuchaste muy bien, cero pagos hasta el 16 de septiembre. Además, cambios de aceite de por vida, papá. Tiene un 0% de interés de financiamiento también. Y, por supuesto, si quieres una troca Chevy Silverado 2020, bueno, hay un descuento ahorita mismo de 16 mil dólares de descuento en las trocas Chevy Silverado. Ve para allá con mi compita Alex Rolos y jefe y su gran equipo de ventas que te van a ayudar. Si de repente no tienes enganches, si de repente tienes mal crédito, no tienes crédito, no sabes cómo está tu crédito, me para allá porque ya estamos en ayudar a conseguir ese carro, troca o SUV de tus sueños con mis amigos de Capital Chevy y también muchas ofertas en internet en capitalchevy.com. Ya sabes que si andas en busca de un Chevy, pues ve con mi compita Alex Rolos, el jefe de Capital Chevy. Muchas gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Primetime y recuerda que con Chevy encuentras nuevos caminos y ya sabes, cada mañana se instonezar a tu compa Conejo y Chilanga. Arroba Conejo y Chilanga en multiplataforma. Arroba con la que barre, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno, la prueba está de aquí andamos. ¡Ja, ja! Ahora sí, como dice... A mí me gusta, me gusta la Z, porque es espectacular. ¡La Z!